Y ahora si, hasta el suelo Esta es una Cheyenne 1972 Con su tercia de subwoofers JL Audio de 12 pulgadas Y este juego de subwoofers está alimentado por un par de amplificadores DV Drive Que están linkeados para trabajar a 2 ohms Y este es un trabajo del taller F1 de aquí de la ciudad de San Luis Potosí Y vean algo muy curioso también Que consiguieron una camioneta a escala Muy similar a esta Cheyenne Para instalarle el control del sistema de suspensión Esta super curioso También tiene aquí su volante customizado El trabajo de las puertas para montarle medios y tweeters De la marca mexicana War Audio Esta una Cheyenne 1972 Con sus rines de 24 pulgadas Las puertas con modificación en la apertura para hacerlas suicidas Y así luciendo super achaparrada Les digo a mi me gustó mucho el trabajo que hicieron con esta pequeña pick up a escala Muy original ahí el trabajillo Cabe mencionar que esta camioneta Es integrante del club Custom Culture De aquí de San Luis Potosí Uno de los clubes con mayor historia En cuanto a tuning y autos personalizados En todo el estado de San Luis Potosí Y ahora si vamos a hacer un pequeño demo Para que vean Como se desempeña esa tercia De sus buffers De la marca JL Audio Ahí está levantando El sistema de suspensión Y ahora si hasta el suelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!